Este vídeo se debería llamar, no hay tontos sin suerte. Es complicado meter los cambios a la izquierda, vamos a ver qué pinta, vamos a ver qué pinta. La silueta, hermoso, vamos a probar el prototipo, como dije, no hay tontos sin suerte, vamos a probar. Para que lo vayan conociendo de a poco, como verán está raro, pero cumplidor. Voy practicando para la pista de autito que tenemos al frente. Con 800 gramos de empuje, qué tal va, tiene una linda silueta el guasa, cuidado. Tiro cerrado, sí, obvio. Está a cuatro canales, sencillito, con la I, alero en el extremo de las alas. Hermoso. Tengo una lipo llena ya, así que vamos a ponerle esa. ¿Qué opinan? ¿Va o no va? El prototipo. Miren ese bicho. ¿A qué se debe este prototipo y este diseño? Bueno, primero a que sea un entrenador pura sangre y que lleve un motor de hélice entre 9 y 10 pulgadas, no sé si llega a ver ahí, y que con muy poquito sea súper divertido. Cabe aclarar que el diseño, que el modelo va a ser construido, el que va a estar a la venta, va a ser todo en foam board, con papel, con lámina plástica, mejor dicho. Lo cual va a hacer que sea mucho más resistente. Ven que este está un poco en deble atrás, pero en el aire, no lo acusa para nada. Pero no quita que el otro va a ser muchísimo más rígido, porque este te lo pone en una masita. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a mostrar el segundo vuelo, qué miedo. Y esta es una Lipo que ya tiene más de guerra, como verán. La quise poner en el 6 celdas, así en serie, esta y otra más de 3. Y no, la otra fue la que abandonó a esta, todavía tiene, así que para este modelo le vamos a dar divertimento. Divertimento, alegre, alegría, alegría. Fierro el cable, ¿no? Si me doy maña, podría quedar menos feo, acá. Muy bien, aplausos. Vuelo 2, vuelo 4 del día. No hay tanto sin suerte, puedo un escapado durante la semana. Lo vamos a probar, lo vamos a probar. Ya definitivo, definitivas pruebas. Igual hay que probar el que va a venir todo en láser y en foam board. Pero le tengo fe. Sin tren de aterrizaje, sin ruedas, mejor dicho. Tiene esa base ahí que le sirve de patines. Adaptarle un juego de flotadores sería muy sencillo. Algo que estoy muy tentado de hacer, claramente. Ahí. Ahí va. Sin dedos. Hay un vientito que me empuja de ahí. El diseño fue una mezcla de muchas cosas que se nos fueron ocurriendo con Fede. La idea es lograr un entrenador súper sencillo y económico. Que no se rompa ninguna parte del avión. Cuando tengo un impacto típico que es el caída de trompa. Que no tenga tren de aterrizaje para que justamente todo lo que no está no se rompa. Vamos a entrar en el circuito. Vamos a hacer récord de vuelta. La viejita marca el récord. Sí. One, two, three, four. Tac, tac, tac. Esos virajes me encantan cómo lo hace, ché. Agarran. Otra, otra. No sé cómo estará el lipo, viejo, eh. Esa silueta, perro. En Willy. En Willy. Willy. Once, ocho, pero escucha. Tengo para dar dos meses de vuelta. Está para salir tirando a Snap by. Ah, qué leído. Con más mando sería muy divertido, muy acrobático. Tampoco va a ser un extra 300 de string flight, pero... Comenten ahí qué opinan si le pongo unos flotadores. Quedaría una bomba para volarlo con flota, flota. Por tocar la punta de él, el toque de más. Ahí ya debe estar. Beleza, belleza, belleza, ¿o no? Comenten, comenten, qué opinan. Si quieren uno, les mando. Me mandan la transferencia. Ay, no, mamá. No me pidan plano, che, que este es para vender. No sean malos. Once, cinco, a la casa. Un, nos huele espectacular. Más espectacular, no viene. Más espectacular, no viene. ¿Qué les parece? Comenten. Estoy muy contento con el resultado de este aparato. Miren, no es mucho más que... Bueno, la idea es que la electrónica vaya por acá abajo. Si quieren, dependerá de cada uno. Dos servitos, tuki-tuki, para el grupo de cola. Unos alambres largos que irían en el kit. También estos cuernitos acá. Todo encastrable. Este está solo pegado porque fuera... Era modo prototipo. Y, obviamente, un servito de cada alerón. Fiumi, fiumi. Y ahí están los datos, miren. 190 gramos, no sé si se ve. Sin electrónica, 390 gramos, sin lipo. Bastante bien. Tiene un metro de envergadura por un metro de fuselaje. Es muy estable, hace todo lo que uno le pide. Y, nada, muy contento. Muy, muy contento con el resultado. Así que, ya saben. Esto es lo que se viene. Espero que les guste. Espero que les haya gustado el videito. Este tipo de vlog acá de... No hay tontos sin suerte de darse una escapada en el club. Nos están haciendo algunas modificaciones. Volé, algo que antes era Glow y ahora es eléctrico. Solo les tiro esa. Espero que les... Que se den una idea. Yo estoy muy contento. Quiero hacerle algunas modificaciones, obviamente. A ver. Así que, nada. Uy, casi 10 minutos. Pero, bueno. Espero que... Que salgan cosas lindas de acá. Estoy muy contento igual con el resultado de este broto. Así que, vamos a ver. Ampliaremos. Muchos vuelos y buenas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Spe chat! ¡Suscríbete! 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 Gracias.